Muy agradecidos que nos hayan recibido, estamos trabajando en conjunto aquí con Paraná para poder reconstituir y hacer una primera etapa de lo que es esta biblioteca. Hubo la verdad que agradecido por la gente de Paraná que vino a la Secretaría de Planificación para poder arreglar y poder colaborar en este arreglo de la biblioteca. Sabemos las dificultades que tuvo, sabemos que hubo una parte del edificio que se inundó, que se llovió, así que bueno, es un edificio de Patrimonio Histórico Nacional, eso hace que podamos intervenir en ello y bueno, ahora estamos anunciando lo que es la licitación, veníamos trabajando en lo que es la cuestión técnica y estamos en condiciones de encontrar a la comunidad que a fines de agosto ya está la licitación, está en un sistema que se llama Contratar, con lo cual es una licitación pública, totalmente gratuita para cualquiera que quiera los pliegos, así que bueno, trabajando y hoy en este hito y también yo quería antes de licitar, recorrer las instalaciones. Bueno, de Angeli, bueno, ¿qué es lo que pudo ver en esta recorrida por la biblioteca? Bueno, primero saludar a todos los que hacen parte que esta biblioteca esté trabajando, esté funcionando, más allá de las mejoras que necesitan. Estamos acompañando al secretario, a un secretario de Estado que está muy interesado, con la viceintendente, con la diputada provincial, Acosta, muy interesado en recuperar este valor en valor en las cosas que necesita. Bueno, ¿qué significa para usted? Bueno, es quizás el inicio de otra etapa, dos años de trabajo con todos ellos, con el equipo del Consejo y con AYELEN tratando de llegar a este momento que es la licitación para devolverla a Paraná y a los vecinos de Paraná, que uno representa este lugar tan precioso que tiene parte de su historia, pero también de su identidad y nuestra biografía en general como comunidad. Entonces, acá estamos, este es el compromiso que asumimos y queríamos ratificarlo, reafirmarlo, agradeciendo a las autoridades que vinieron, tanto a Fernando, al senador de Ángeles y a AYELEN que están acá, porque esto refuerza el camino que hemos tomado y también a los guardianes de este patrimonio cultural que es la Comisión Directiva de la Biblioteca y a todos los usuarios, porque hacen que se mantenga viva. Y me parece que lo importante de esto es remarcar que había una deuda de 100 años que nos comentaban desde la Comisión de la Nación y hoy, después de 100 años, la Nación está acompañando a los entrerrianos y en este caso a un monumento histórico que es la Biblioteca Popular, donde hace muchos años, bueno, yo tuve la oportunidad como joven de venir con mi escuela, pero hay muchos jóvenes de Paraná que no pueden disfrutarla y ahora la van a poder disfrutar gracias al Gobierno Nacional. Lo bueno es cuando hay una mejora, un salto cualitativo y ahora estar cerca de encarar una etapa que aparte se va a ver, o sea, va a ser una obra que es central para nosotros, es lo que había que hacer, pero también que se va a poder empezar a palpar y eso yo creo que nos va a entusiasmar mucho más a todas las personas involucradas para tratar de llegar a la restauración completa del edificio y que todos lo puedan disfrutar.